Primer trabajo que vamos a medir, el cliente quiere precio por hacer spray foam en las paredes y en el techo. What's up guys, vamos a un día de trabajo y tengo un ayudante hoy. What's up guys, I... Are you ready, Jayden? Bueno, hoy quiero mostrarles mi rutina diaria, que es lo que hacemos desde el inicio del día, y para eso tengo un asistente de lujo. Pero papi, tienes que pagarme 10 dólares. 10 dólares crees, ok, 10 dólares es el pago de Jayden por ser mi asistente hoy. Pero obviamente, lo primero que hacemos es buscarnos un cafecito. Esto es lo que quiere el asistente de hoy. ¿Puedo comprar un número uno con un café grande? Hey. ¿Puedo tomar un sabor y un... Bueno, ahora sí estoy listo, tengo mi cafecito para empezar mi día. Yo hubiera preferido ir a comerme unas baleaditas, pero bueno, eso es lo que te antojó a ti. Te voy a dar el gusto, porque eres el asistente de hoy. Gracias. Y vamos para nuestra primera cita de trabajo en Houma. Primera casa que vamos a ver. Cliente quiere precio por hacer spray foam en las paredes y en el techo. Pero no no va a hacer efecto, no va a performar como es posible. Así que el cerebro de formación... ...es un 13, al menos. Sí. El cerebro de formación es un poco más de una cita de forma. Clos en el que se muestran. Clos en el que se muestran... ¡Suscríbete al canal!